En Porvenir, Canal 42, Señal Claro, 95.3 FM, 590 AM y www.elpinguino.com Con el auspicio de Neumático San Jorge, Profesionales por Siempre Colegio Particular Novelius, Lealtad, Nobleza, Sabiduría, Global Motors Concesionario Oficial de Nissan en Punta Arenas, Asociación de Salmonicultores de Magallanes Juntos impulsamos el desarrollo de nuestra región Presentan Noticias Edición Central en Pingüino Multimedia Viernes 20 de noviembre de este año 2020, aquí comienza la edición central de Noticias de Pingüino Multimedia Estos son los titulares Tras un mes de intensas indagatorias, personal de la Brigada de Homicidios y de la Policía de Investigaciones logró la detención de tres implicados en los disparos que tienen en riesgo vital a un hombre de 42 años que intentó auxiliar a un familiar en su domicilio En el ámbito judicial, este viernes se condenaron a dos personas en juicios diferentes uno por violar y embarazar a su castra y en otro a un sujeto que asaltó a adultos mayores Posible nuevo brote de casos de COVID-19 en trabajadores de centros de cultivos en Magallanes La empresa IHIF presentó un proyecto de inversión por 38 millones de dólares que podría generar grandes cambios no solo en el futuro de Magallanes, sino también a nivel internacional El gobernador de Magallanes, Homero Villegas, renunció esta jornada a su cargo y alcalde de Puerto Natales, Fernando Paredes, decidió terminar su periodo en la Alcaldía Natalina y no presentarse en el gobierno de la Constitución Diario, Radio, Televisión y Página Web Esto es parte de la multimedia más grande de la Patagonia chileno-argentina A partir de este momento, usted quedará informado con Pingüino Multimedia ¿Qué tal? Muy buenas noches, aquí comienza el desarrollo de las informaciones y tal como lo indicábamos en los titulares a un mes de un grave hecho ocurrido en prolongación de calle Manuel Aguilar donde una persona de 42 años resultó gravemente herido producto de una bala Es así entonces que comenzaron las indagatorias de personal de la Policía de Investigaciones y la Brigada de Homicidios Largas Indagatorias que terminaron durante esta jornada con la detención de tres personas Esta es la nota de Luis García Luego de diversas diligencias realizadas por detectives de la Brigada de Homicidios de la PDI durante la jornada del viernes lograron la detención de tres personas dos hombres y una mujer que están vinculados con el disparo a la cabeza que sufrió un contador en el sector de calle Manuel Aguilar el pasado 20 de octubre A raíz de las diligencias lograron detener a estas personas quienes serían los que estuvieron involucrados directamente en el hecho los cuales se mantenían ocultos en una parcela en el sector andino de acuerdo a lo que explicó el jefe de la Brigada de Homicidios Detectives de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones de Chile de esta ciudad concretaron la detención de tres personas originadas por las respectivas órdenes judiciales a raíz de una investigación criminal que se inició el día 20 de octubre en horas de la noche a raíz de una concurrencia a sitios de suceso por homicidio frustrado con arma de fuego donde resultó una persona de 42 años con un traumatismo cráneo encefálico producto de un proyectil balístico la víctima se mantiene en estado de gravedad estable pero continúa con riesgo vital producto de estas diligencias los resultados dentro de esta semana se han practicado numerosos allanamientos en esta ciudad las tres personas mantienen antecedentes por tráfico de drogas además de robos y otros delitos los cuales serán vistos en el Tribunal de Garantía cuando sean formalizados durante el sábado de acuerdo a lo informado por parte de funcionarios de la PDI los sujetos mantenían a un tercero maniatado situación que derivó en que esta víctima ingresara a defender a su familiar momento en el cual se produjeron varios disparos uno de ellos impactándolo en la cabeza dejándolo gravemente herido permaneciendo a un o un mes de lecho con riesgo vital en el Hospital Clínico de Magallanes cambiamos de tema le contamos ahora en el ámbito judicial que este viernes se condenaron a dos personas en juicios diferentes uno por violar a su hijastra dejándola embarazada y otro un sujeto que ingresó a robar en casas de adultos mayores esta es la nota de Roberto Martínez este viernes los jueces del tribunal oral en lo penal de Punta Arenas pronunciaron su veredicto condenatorio respecto a dos importantes causas que fueron llevadas a juicio por el Ministerio Público en el primero de los casos fue declarado culpable Juan Alejandro Pérez Barría quien fue acusado como autor de los delitos de robo con fuerza en lugar habitado y un delito de receptación donde las víctimas son adultos mayores cabe indicar que ambos robos a viviendas se ejecutaron el 13 de septiembre y el 10 de octubre del año pasado a plena luz del día siendo el primero de carácter violento donde el imputado ingresó a un inmueble de calle Mariano de Gaña que inicialmente estaba sin moradores pero a la llegada de estos el acusado los agredió forcejeando con la pareja de la tercera edad para de esta forma darse a la fuga con diversas especies que sustrajo en el segundo caso Pérez Barría ingresó a una vivienda de calle Primero de Mayo y cuando se aprestaba a escapar fue increpado por la dueña de casa a quien amenazó con un elemento contundente y al ver frustrado su accionar no le quedó otra más que huir del lugar sin las pertenencias respecto al delito de receptación el acusado mantenía diversos artículos electrónicos pertenecientes a un robo de una vivienda ocurrido en diciembre del año 2018 las cuales fue permutando pero al dar la PDI con aquellos compradores se logró vincular al acusado en donde se vieron afectados como víctimas personas de la tercera edad la investigación fue ardua en un trabajo llevado adelante por la unidad de sistema de análisis criminal y focos investigativos de la región de Magallanes y Antártica chilena en conjunto con personal de la brigada de robos la lectura de la sentencia se fijó para el próximo 27 de noviembre del presente año en este caso la fiscalía está solicitando que se le imponga una pena total que supera los 26 años de cárcel lo que se conocerá en la audiencia de lectura de sentencia que fue agendada para las 13 horas del próximo viernes en el segundo juicio los magistrados dictaron su veredicto de condena respecto a un individuo de 35 años acusado como autor de los delitos de estupro y abuso sexual reiterado respecto de las dos hijas de su expareja llegando incluso a embarazar y a tener un hijo con una de las víctimas estos hechos ocurrieron en días no precisados del año 2014 cuando la mayor de las niñas que en aquella época tenía 14 años de edad se encontraba en su domicilio momento en que el imputado de iniciales J.A.Y.S. comenzó a ganarse su confianza al generar dependencia afectiva con esta procediendo inicialmente a efectuarle tocamientos de significación sexual para posteriormente violarla en reiteradas ocasiones aprovechándose de la inexperiencia sexual de la víctima el individuo ejecutó estos actos hasta que a consecuencia de aquello la menor quedó embarazada y dio a luz a un hijo en marzo de 2017 instante en que el imputado cesó su conducta no obstante este comenzaría a realizar los mismos actos de abuso sexual esta vez en contra de la hermana menor de la primera víctima de 10 años a esa fecha perpetrando este ilícito de manera reiterada los que se extendieron desde el año 2017 hasta el año 2019 al respecto tanto el ministerio público como la parte querellante pidieron una pena de 15 años de cárcel lo cual se conocerá a las 13.30 horas del próximo miércoles en la lectura de sentencia altas penas por estos graves delitos entonces que se conocerán ya la próxima semana cambiamos de ámbito informativo vamos al área de la salud porque posible nuevo brote de casos de COVID-19 en trabajadores de centros de cultivos en Magallanes alertan a las autoridades sanitarias mientras en las últimas 24 horas informaron 92 nuevos casos de contagiados aquí en la región de Magallanes esta es la nota de Marcelo Suárez un total de 55 personas están siendo monitoreadas por parte de la Seremia de Salud de Magallanes por posibles casos de COVID-19 de este grupo 17 se encuentran al interior de dos embarcaciones que están a la gira próximas al puerto de Punta Arenas y que serán testeados para así poder descartar la presencia del virus una vez finalizado este proceso serán nuevamente embarcados hasta la espera de los resultados tenemos que informar que 17 tripulantes de dos embarcaciones que prestan servicios para una empresa salmonera presentaron síntomas atribuibles a coronavirus por lo que se coordinó un operativo de toma de PCR en el muelle Prat durante esta tarde estas naves actualmente se encuentran a la gira frente a la bahía de Punta Arenas estas personas luego de la toma de examen retomarán a sus embarcaciones a la espera de los resultados por otro lado 38 personas pertenecientes a un centro de cultivo de la empresa no austral también se encuentran en proceso de aislamiento producto que 21 de ellos dieron positivos a un test rápido de COVID-19 el total de involucrados fueron embarcados hacia Punta Arenas para comenzar su proceso de cuarentena en residencias sanitarias de la comuna así lo informaron desde la Seremi de Salud de Magallanes los trabajadores trabajadores de los centros cultivos ubicados en la provincia de Magallanes resultaron positivos a la aplicación de un test rápido lo cual dio inicio por parte de esta Seremi a una investigación epidemiológica ante la sospecha de un brote por tal motivo se encuentra en viaje rumbo a Punta Arenas una embarcación con un grupo de 38 trabajadores de los cuales 21 arrojaron positivo a dicho test dependiendo de las condiciones climáticas esta embarcación llegará a Punta Arenas cerca de la medianoche de hoy se realizará un operativo sanitario y los trabajadores serán derivados a residencias sanitarias para el inicio de su aislamiento y toma de PCR ambos casos serán monitoreados durante los próximos días para verificar si la situación corresponde o no a un posible nuevo brote de COVID-19 en la región respecto a las cifras diarias que da a conocer la Seremi de Salud hoy se informó un total de 92 nuevos casos positivos de COVID-19 de los cuales 65 pertenecen a Punta Arenas 25 puertos natales un caso a porvenir y otro sin notificar la positividad del día fue de un 10% y la acumulada de los últimos 7 días es de un 9% respecto de la situación hospitalaria hoy se informó de 46 personas internadas por COVID-19 en la región de estos 24 se encuentran en aislamiento 15 en la unidad de pacientes críticos del hospital clínico y 6 en la unidad de tratamiento intensivo de Puerto Natales además hasta hoy día también se notificó que 13 personas se encuentran conectadas a ventilación mecánica actualmente la región presenta un total de 408 casos activos y un total de 13.044 personas recuperadas en detalle los casos activos se distribuyen con 327 en Punta Arenas 66 en Puerto Natales 6 en Porvenir y 2 casos en Cabo de Hornos con el auspicio de Neumático San Jorge profesionales por siempre colegio particular Nobelius lealtad nobleza sabiduría Global Motors concesionario oficial de Nissan en Punta Arenas Asociación de Salmonicultores de Magallanes Juntos impulsamos el desarrollo de nuestra región Neumático San Jorge los invita a prepararse para este verano acá podrán encontrar una amplia gama de neumáticos de todo tipo con el mejor servicio y a los mejores precios más de 40 años acompañando al conductor magallánico síguenos en nuestras redes sociales de Facebook Instagram Twitter y en www.sanjorgeonline.com Fono 612 24 72 62 los estamos esperando en nuestra casa matriz Avenida Bulnes 01350 y en Zona Franca Local 3 de Galería Paine Neumático San Jorge Profesionales por siempre Colegio Novelius Establecimiento Educacional Particular Pagado con 31 años de presencia en Magallanes buscamos formar a nuestros estudiantes de acuerdo a los principios de excelencia declarados en nuestro proyecto educativo promoviendo la formación integral el desarrollo de valores y actitudes positivas y la preparación para la educación superior actividades extraescolares programas propios de inglés desde primero básico apoyo psicopedagógico y reforzamiento presencia de mesón saludable empezamos con la admisión 2021 Colegio Novelius Lealtad Nobleza y sabiduría Si ves tu futuro como oficial costero de la marina mercante Canon es el camino consulta por matrículas en nuestras redes sociales o en nuestros teléfonos en corto plazo puedes obtener tu título y comenzar a trabajar en un área que no se ha visto afectada mayormente por el coronavirus ya que se toman todas las medidas de seguridad desde clases online hasta el momento de embarcar y comenzar a construir tu futuro Si tienes enseñanza media completa y no tienes antecedentes bienvenido a nuestras filas ya sea como piloto regional o como motorista segundo estas carreras te esperan recuerda clases online infórmate Canon Juntos construimos tu futuro Segundo semestre por comenzar Con el auspicio de Neumático San Jorge Profesionales por siempre Colegio Particular Novelius Lealtad Nobleza Sabiduría Global Motors Concesionario Oficial de Nissan en Punta Arenas Asociación de Salmonicultores de Magallanes Juntos impulsamos el desarrollo de nuestra región Música 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 ¡Suscríbete al canal! Noticias de Pingüino Multimedia Le informamos ahora una importante noticia que se dio a conocer durante esta jornada porque la empresa IHIF presentó un proyecto de inversión por 38 millones de dólares que podría generar grandes cambios no solo en el futuro de Magallanes sino que también a nivel internacional Esta es la nota preparada por Pedro Escobar Un proyecto de inversión que podría marcar el inicio de una nueva era en la generación de combustibles a nivel mundial ingresos al Servicio de Evaluación Ambiental sea Magallanes La empresa IHIF presentó ante el Servicio de Evaluación Ambiental de Magallanes la declaración de impacto ambiental para la construcción de una planta piloto por un valor de 38 millones de dólares La gerenta general de IHIF, Patricia Palacios, expresó Este hito es fruto de muchos años de trabajo y desarrollo científico que sumado a las condiciones naturales de la región de Magallanes hacen que Chile pueda liderar una nueva era de la producción de combustibles amigables con el planeta Dado que esta tecnología permite desplazar otros combustibles que generan CO2 en la práctica estamos construyendo un bosque artificial que permitirá avanzar más rápido en el proceso de descarbonización El objetivo del proyecto es la producción de metanol y gasolina combustibles que son neutros en sus emisiones de carbón combustibles que además se obtienen a partir del dióxido de carbono del aire y del hidrógeno del agua un proceso para el cual es vital el uso de aerogeneradores lo que pone a la región de Magallanes en un lugar de privilegio para atraer este tipo de inversiones El proyecto considera la construcción de una planta química para la producción de combustibles ecológicos Esta será alimentada por un parque eólico de 3,4 megawatts de potencia y una línea de transmisión de respaldo La planta se emplazará dentro del predio de Huel Aique en Punta Arenas y se estima que la construcción demorará 11 meses y su vida útil será de 25 años Bien, le comentamos que durante esta jornada se conoció la renuncia del gobernador de la provincia de Magallanes, Homero Villegas como también la decisión del alcalde de Puerto Natales de no renunciar a su cargo para postularse a otra senatorial por ejemplo parlamentaria sino que decidió terminar su periodo como alcalde Hace mismo también desde la presidencia anunciaron ya el nombre inmediatamente del reemplazante de Homero Villegas quien llega entonces Alejandro Vázquez Servier y quien es ingeniero llegará entonces a la gobernación de la provincia de Magallanes Todo esto en la nota de Gerardo Pérez Durante la jornada este viernes vencía el plazo para que las autoridades renunciaran a sus cargos si pretendían ir a las candidaturas a las parlamentarias Es así que el alcalde de Puerto Natales quien había confirmado de que el día viernes anunciaría si renunciaba al cargo o continuaba confirmó de que finalmente continúa en su cargo hasta el día 24 de mayo cargo que según señala él fue mandatado por la ciudadanía según lo que señaló Pérez durante la entrevista la cual se la realizó en Pingüino Multimedia indicó que él continuaba en su cargo tras haber conversado con su familia y haber tomado la decisión de privilegiar a la ciudadanía por sobre sus intereses políticos Escuchemos lo que dijo La decisión fundamentalmente yo creo que se funda en que el 6 de diciembre del año 2016 asumí este tercer periodo respondiendo a la confianza que me entregó en primer lugar con el voto ciudadano parte importante de los natalinos y natalinas habiéndolo también consultado con la familia porque es verdad que posibilidades de convertirme en parlamentario están todas digamos pero para eso hay que renunciar antes del 21 de noviembre y esto fue profundamente conversado con mi familia y llegué al convencimiento que no puedo anteponer aspiraciones personales por sobre digamos un juramento que hice con la comunidad Quien también renunció durante la jornada de este viernes fue el gobernador de la provincia de Magallanes Homero Villegas quien tras vencer el plazo para poder ser candidato decidió renunciar a su cargo Fuentes al Interior de Renovación Nacional tienda de la cual el gobernador Villegas milita indicaron de que el gobernador estaba pensando en ser candidato a diputado durante las últimas horas se confirmó por parte de la presidencia de que quien asume en el cargo de gobernador por la provincia de Magallanes es el ingeniero Alejandro Vázquez Bien, ahora le comentamos que en diciembre finalizarán parte de las obras del río de las minas proyecto que tiene una data desde el año 2012 perdón son los que finalizarán este año entonces los cuales están relacionados con el control sedimentológico que puede arrastrar el cauce del río de las minas La intendente de Magallanes Jenis Berrojas realizó un recorrido por las obras aledañas al río de las minas subiendo por avenida Frey donde se encuentra la instalación de faenas de las obras de mejoramiento integral del río de las minas Los trabajos a cargo de la dirección de obras hidráulicas contemplan la construcción de muros y radieres de hormigón armado alcanzando los 938 metros de radier entre los puentes Centeno y Frey además de la reposición de mil metros de la misma estructura en el tramo urbano del río Una de las obras complementarias incluye la construcción de una pasarela peatonal para desplazarse por el sector sin tener que llegar hasta avenida Frey donde se encuentra el cruce más cercano El CDM de Obras Públicas Pablo Rendol resaltó que esta es una obra que viene desde el año 2012 Esta obra no viene desde los tiempos actuales sino que viene en el año 2012 cuando sufrimos la emergencia cuando se desbordó el río de las minas En ese momento con la Universidad de Madrid se acordó un plan de obra necesario para poder mitigar los efectos de las crecidas Por su parte la intendenta de la región de Magallanes Jennifer Rojas indicó la importancia de esta inversión Como ustedes ven la obra continúa es una obra esencial importantísima para la comunidad que además mantiene fuentes laborales que diría es tan necesario producto de la situación sanitaria que estamos viviendo Sin embargo quiero resaltar la importancia de este plan de obra debido a que no queremos nunca más repetir lo que sucedió el año 2012 en nuestra comuna Los vecinos también ha sido parte activa de este proyecto el que ha esperado largamente Jorge Vergara presidente de la Junta de Vecinos José Santos Mardones agradeció ampliamente esta iniciativa Yo creo que esto es lo mejor que nos puede pasar en pandemia en nuestro sector porque esta pasarela va a solucionar un medio de comunicación de ambos lados de ambos sectores tenemos gente de Santos Mardones y de otros sectores que tienen que cruzar al frente a Carlos Ibañi sobre todo al policlínico y viceversa Este proyecto con data desde el 2012 son los que finalizarán este año los cuales están relacionados con el control sedimentológico que puede arrastrar el cauce de Río Las Minas lo que busca evitar desastres naturales como el último desborde que afectó gravemente a la ciudad Me lo comentamos ahora que peatonalizar calle Bóries en Mosear el Centro y potenciar calle O'Higgins son parte de las propuestas municipales para reactivar el comercio Después de dos meses de trabajo la municipalidad a través de la dirección de obras presentó una propuesta para la revitalización comercial turística y servicios en el centro de la ciudad de Punta Arenas la que pretende comenzar sus labores durante diciembre así lo detalló el alcalde Claudio Radonich Lo que estamos buscando más allá que se levante la cuarentena que esperamos que sea muy pronto es que la gente vuelva al centro y hoy como está el centro claramente muy distinto a lo que tuvimos hasta hace un año y por eso que de forma concreta y oficial estamos anunciando las mejoras que estamos haciendo por este programa primero todos los rayados que están en Colón todos se van a limpiar con un programa de la municipalidad de mano de obra directa de los Frill vamos a pintar el edificio municipal de Yonce por segunda vez estamos ya le pedimos a dos empresas privadas que nos colaboren con la pintura de la fachada de los pequeños comercios que hay en esta línea que parte en Sarmiento ¿no es cierto? hasta la plaza de armas por su parte Alex Aldivia director de obras municipales explicó que esta es una propuesta que identifica tres ejes que son de importancia y que permitirán revitalizar el sector del centro con intervenciones puntuales la idea es poder empezar ya la primera semana de diciembre a poder implementar las medidas digamos más a corto plazo y poder tener digamos una ciudad digamos que espere digamos las próximas fiestas con un centro estándar de calidad en ese sentido tanto Radonich como Saldivia dijeron que también Cayo Higgins será parte de la iniciativa ya que la idea es poder utilizar las veredas de modo de generar un bulevar como un centro gastronómico y potenciar la opción de ocupar el espacio público con este uso otra de las ideas anexas que van en relación con esta propuesta de reactivación dice relación con las plazas Bolsillo las que fueron presentadas por estudiantes de cuarto medio de la escuela La Milagrosa luego de un taller electivo de diseño y arquitectura en la que surgió la idea para implementar en el centro de la ciudad así lo explicó Bárbara Valdés profesora de diseño y arquitectura de la escuela La Milagrosa en nuestro electivo pensamos en la posibilidad de crear una plaza de bolsillo para este espacio y para la intersección de Colón con Magallanes a partir también de lo que uno observa cuando transita por este sector la necesidad de que estos espacios que están en pleno centro de la ciudad sean reactivados y sean aprovechados para la comunidad porque en este momento son un foco de insalubridad de peligro de sensación de inseguridad entonces creemos y los estudiantes creyeron que la ciudadanía no se merece este tipo de espacios en su ciudad La plaza de Bolsillo tiene estructuras estandarizadas son promotoras de cultura y arte por lo que idealmente deberían contar con vegetación y comercio al que generalmente se concreta con carros de comida además de mobiliario acorde al espacio Bien, ahora le comentamos que autoridades anunciaron inédita apertura para Magallanes de Oficina de Defensa Jurídica Integral de Adultos Mayores La intendenta de la región de Magallanes Jennifer Rojas junto a los Eremis de Justicia y Derechos Humanos Fabián Meya de Desarrollo Social y Familia Liz Casanueva visitaron a la directora regional del Servicio Nacional del Adulto Mayor Senama Rebeca Aguilante para comunicarle de manera oficial la reciente puesta en marcha de la Oficina de Defensa Jurídica Integral de Adultos Mayores se trata de un programa especializado dependiente de la Corporación de Asistencia Judicial CAJ con financiamiento del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que ratifica un compromiso para que las personas mayores tengan acceso prioritario a la justicia sobre todo en tiempos de pandemia así lo destacó la máxima autoridad regional ¿Qué significa esto? que tendrán asesoría jurídica y social completamente gratuita para poder adaptar a todos los beneficios y a la justicia que ellos necesitan El Ceremi de Justicia y Derechos Humanos Fabián Meya destacó que a partir de este día jueves toda persona mayor de 60 años va a poder acceder inmediatamente a este servicio No va a haber caracterización socioeconómica por tanto toda persona mayor de 60 años va a acceder inmediatamente a este servicio si así lo requiere Esto se complementa además con una remodelación integral a las oficinas centrales de la Corporación de Asistencia Judicial ubicadas en Avenida Colón esquina Magallanes transmitir buenas noticias en tiempos tan difíciles como los que vivimos creemos que es algo que nos debe alegrar a todos en nuestra región La Ceremi Liz Casanueva valoró este convenio que se realiza junto al Ministerio de Justicia y que tendrá gran impacto en la región Nuestros adultos mayores se van a ver enormemente beneficiados ya que sabemos que hay una necesidad enorme también de entregar asesoría legal por lo tanto contentos por nuestros adultos mayores de Magallanes en donde además sabemos que hay una alta tasa de ellos en la región sobre el promedio nacional Por su parte Rebeca Aguilante directora regional del Senama valoró este convenio que permitirá acceder a la atención y asesoría jurídica de forma gratuita Porque realmente es súper importante para nuestros adultos mayores que se sientan vulnerados y puedan ser asesorados tanto como nuestra defensora mayor y a través del fondo mayor que es el 804.035 Así que espero que aprovechen esta oportunidad y se acerquen a nuestras instalaciones o nos llamen a este teléfono para poder asistirlos Este programa ve la luz luego que en 2017-2018 operó a nivel regional un exitoso convenio CAJ-CENAMA con un abogado con dedicación exclusiva para la tercera edad en situación de vulneración de derechos y cuya labor quedó interrumpida al finalizar la vigencia de dicha herramienta Esta nueva oficina especializada se ubica en dependencias de la dirección regional de la CAJ Hernando de Magallanes número 809 esquina avenida Colón y en el actual contexto de pandemia se habilitó un link www.cajmetro.cl slash justicia te ayuda para solicitar atención donde un equipo de abogados atenderá las consultas Bien, le contamos ahora otra información que hoy se realizó el lanzamiento de la plataforma virtual Academia Legos Patagonia Esta es la nota de Joaquín Maturana En la mañana de este viernes se lanzó una nueva plataforma que busca disminuir las brechas en el acceso a las nuevas tecnologías para garantizar una educación exclusiva equitativa y de calidad a todos los niños y jóvenes Este se llama Academia Legos Patagonia una iniciativa de Corfo la cual es la primera plataforma educativa virtual para Chile y Latinoamérica donde se ofrecerán capacitaciones workshops y charlas dirigidas a profesionales de la educación salud y a estudiantes y padres Uno de los beneficiados será Luis Navarro director de Legos Patagonia explicó la importancia de esta iniciativa Estamos lanzando la capacitación de Legoterapia es trabajar con más profesionales que más profesionales puedan manejar lo que es esta herramienta de intervención de habilidades socioemocionales y que está específicamente orientada en lo que es el desarrollo de habilidades socioemocionales como mencioné anteriormente pero hacia la condición espectroautista la idea es trabajar con los niños con una herramienta que les gusta mucho y para eso queremos masificarlo y que muchas más personas puedan manejar y trabajar con nuestros niños y jóvenes para su intervención por supuesto y conseguir los beneficios que se adquieren a través de esto El director regional de Corfo Marcelo Conobra explicó la importancia de esta entidad Muy contento de ver un emprendimiento de capital semilla financiado por Corfo con un monto de 15 millones de pesos donde nos damos cuenta de que este tipo de proyectos que apunta al emprendimiento como negocio pero también con un componente social es una de las claves para lograr tener éxito ¿no es cierto? en este nuevo escenario que es mucho más complejo que lo que teníamos hace dos o tres años en donde era todo con mayor certidumbre me da la impresión de que los empresarios están muy bien aspectados entienden muy bien el problema que significa educar con esto se busca disminuir la brecha de acceso a las nuevas tecnologías y garantizar una educación inclusive creativa y de calidad donde se fomentará el crecimiento cognitivo a través de los juegos Bien, hasta aquí la edición central de Noticias de Pingüino Multimedia ya con las informaciones volvemos mañana en la mañana a las ocho horas con Jorge Gómez y ya luego de finalizar nosotros esta edición viene el comentario del día que está a cargo del ex-Seremia de Hacienda Cristian García que tenga buenas noches pingüino multimedia único canal digital 4.1 en la región de Magallanes y en sus señales canal 4 señal abierta canal 30 de la señal por cable canal 10 en Puerto Natales canal 62 en Porvenir canal 42 señal claro 95.3 FM 590 AM y triple W punto elpingüino punto com con el auspicio de Neumático San Jorge profesionales por siempre colegio particular nobelius lealtad nobleza sabiduría global motors concesionario oficial de nissan en punta arenas asociación de salmonicultores de Magallanes juntos impulsamos el desarrollo de nuestra región presentaron noticias edición central en pingüino multimedia buenas noches gusto de saludarlo y poder llegar nuevamente a sus hogares a través de este espacio que gentilmente proporciona el pingüino multimedia en esta ocasión mi comentario del día de hoy quiere referirse a lo que ha ocurrido en estos últimos días respecto de las AFP nuevamente estamos en la polémica de un eventual segundo retiro del 10% a proposición cierto de algunos diputados Pamela Gilles puntualmente una iniciativa que sale desde la Cámara de Diputados y que sería la segunda vez que nace una intención así pero además coloca en duda o en jaque nuestro actual sistema presidencialista donde la mayoría de las leyes son resortes del presidente de la república producto de los efectos que tiene sobre las rentas generales de la nación en materia de impuestos principalmente y entonces hay un desafío entre el parlamento o la Cámara de Diputados con el presidente de la república el presidente de la república también hizo algunos anuncios y dijo que a lo mejor inclusive acusada de inconstitucionalidad esta norma esta norma en tramitación aunque todavía no es ley y por otro lado también vimos como los senadores también presentan una alternativa de un tenor algo similar con algunos matices evidentemente pero la polémica gira en torno a si es que se puede o no se puede hacer retiro de este 10% tal como ocurrió en una primera oportunidad ¿dónde está el problema principal? el problema principal es que por un lado hay un por así decirlo una mala imagen del sistema de AFP respecto de que son malos pagadores de pensiones cosa que los hechos la realidad ha demostrado que es efectivo que es así sin embargo no parece tan lógico no parece tan racional el seguir insistiendo en retirar esos fondos porque la pregunta es bueno no hemos hecho nada respecto de una reforma previsional profunda y entonces parece que el remedio no es muy bueno pero también es cierto que no hay ningún otro y el problema está que ante ausencias de medidas efectivas finalmente estas ideas populistas van chunfando y también es cierto que el ejecutivo ha estado carente de propuestas para poder reformar el sistema de pensiones por un lado pero por otro lado para hacer frente a esta coyuntura que estamos viviendo respecto a la pandemia que impide a mucha gente estar en sus lugares de trabajo o generando su actividad económica en el caso de los pequeños emprendedores o el caso de la gente que trabaja con boleta de honorario etcétera por lo tanto muchas personas echaron mano primero a sus ahorros personales o al endeudamiento luego vino este tema del seguro de cesantía que se usó mano también del seguro de cesantía de aquellos que tenían seguro de cesantía existieron algunos bonos clase media que se pagó por una sola vez eventuales parches con algunos préstamos a cuenta de las devoluciones de impuestos futuras y aparece también este primer retiro del 10% pero si nos damos cuenta no hemos hecho nada realmente contundente para que las familias estén en sus hogares en aquellas ciudades donde hubo cuarentena o donde todavía persiste la cuarentena para que efectivamente esa cuarentena se haga real y por otro lado seguimos manteniendo un sistema de AFP sin hacerle grandes transformaciones sin discutir en serio lo que queremos y que cada vez la posibilidad de conversar en serio se aleja más porque seguimos retirando y seguimos retirando recursos yo no soy particularmente un defensor del sistema de AFP pero creo que en algún momento hay que ponerle seriedad a la política y este es el momento porque además dicho sea de paso hay gente que no tiene ahorro en AFP hay otra gente que ya hizo el retiro de todos sus ahorros en AFP y por lo tanto el espacio que queda de beneficio se ha reducido porque no es una es una menor cantidad de contribuyentes de beneficiarios que la había anterior imagínese usted qué va a pasar en marzo cuando seguramente estemos legislando por un tercer del retiro de AFP entonces es el momento de que el gobierno haga su trabajo y su trabajo significa no estar bloqueando proyectos o estar simplemente golpeando la mesa se trata de que se ponga a trabajar realmente en revisar este sistema previsional que por lo demás fue parte de las demandas del estallido social del 18 de octubre algunos defendían cierto de que eso no está en la constitución otros decían de que todo nace de la constitución pero finalmente tampoco se ha discutido en serio qué se va a resolver sobre esa materia y por otro lado tampoco se ha hecho frente sobre esta inmensa carga financiera que tiene mucha gente para pagar deudas bancarias para cubrir gastos cierto y que a lo mejor pudiesen ser un poco más innovadores o más audaces si quiere decir respecto de postergar algunos créditos hay bancos que lo hicieron pero eso vence en este mes y de todas maneras la intención sería aquí que esto se congele por ley y que no se recarguen intereses y que no sean por así decirlo acosados los deudores sino que efectivamente sea un proceso transparente regulado cierto prudente donde se permita postergar estas dudas para que la gente las enfrente el próximo año cuando ya los ingresos o la situación económica por lo menos se nivele y se mejore no hay no hay una buena solución la solución es mala el retiro del 10% no es una buena solución pero desgraciadamente no hay otra alternativa y entonces hay un desafío doble enfrentar la pandemia con ingresos para las familias cierto y por otro lado discutir sobre una real transformación de nuestro sistema previsional que permita a todos los cotizantes y a todos los trabajadores y a todos los jubilados finalmente tener una pensión digna porque este sistema individual hace depender a las personas de cómo les fue en su vida laboral el futuro de su jubilación un sistema individualista que ha probado que tampoco ha tenido buenos resultados para la inmensa mayoría de los chilenos insisto el desafío es doble y hay que exigirle a la política y a la clase política que ponga seriedad en la discusión y en la tramitación de estas leyes buenas noches pingüino multimedia presenta el comentario de rodrigo prenafeta de paralelo 33 hola el día de hoy los voy a hablar